Y los bajos, vengase bello amiguito, vengase, ándele, no me desprecien que se sientan feos, el aplauso, he, 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 eso Ya se rebentó el colombio, donde ya se colombiaba, ya se acabaron los justos a la copia que yo amaba Y en el híbrido, el panino, návido, donde está su esposa, návido, con poniéndose al vestibido Arreglándose al peinávido, las cincas del panino, návido, y el cordón de churumbe ¡Eso está más arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hay más que se den un quemón, las más jóvenes! ¿A qué anda, doña Mayito, sacando todo el pago de retinos? ¡Eh! El que quiere hacer, mi amigo, tú hasta notes que de hoffele Bueno, así es el mal, y el paolo, que se quise, va a correr Y en el híbrido, el panino, návido, donde está su esposa, návido, con poniéndose al vestibido Arreglándose al peinávido, las hijas del panino, návido, y el cordón de churumbe El que anda enamorado y no tiene que casar Échale un balde de agua como un cuero y remojar Y el peñino y el pavido navido de esta sesgusta de Navidad Con poniéndose el vestido, arreglándose el peinavido Las cintas tembando Navidad y el cordón de Cholombia Eso, bueno mamás Y eso que la señora Mayito Tomás lleva una cerveza Que se la ha llevado a dos Que me espera un rato Tomás Y las que sigan dice Ya me voy para Nascara A ver nuestras canarias A ver si bailar las cuero O me acaso hasta las greñas Y me he vivido el pavido navido ¿Dónde está su esposa? Con poniéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las cintas tembando Navidad Y el cordón de Cholombia El aplauso Mira nomás Ahora sí Ahorita regreso Ahorita regreso Déjenme nomás cantar por ahí Esto que están solicitando Que se llama La Venia Bendita Y ahorita le seguimos ¿Vale? Órale pues Amasamos gente bonita Esto se llama La Venia Bendita Que se escuche el aplauso Para los recién casados Para Lupita Y para David Esto es para ustedes muchachos Oiga Eso 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 Le faltan horas al día Para seguir los queridos Apenas fue de mi un día Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que he sentido Y más tuyos en la tierra Hará la hora de morirnos Donde hay tierra y tanta muerte De esto que hoy tanito vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Tú es este amor Rican bonito Que se nos dio en el camino Que es la venida bendita Del poderoso divino Saludos cordiales a toda la familia Raya Chávez Y la familia Diosdado Guerra Y nuevamente el aplauso Para Lupita Y David Hoy a los que están contando Las frescas flores y el hielo Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Tú es este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la bella bendita Del poderoso divino Adán Eduardo Esto estaba bonito especialmente para